¡MOMENTOS BRILLANTES DE BARCELONA! El duelo a Goicochea, considerado el mejor tapador de penales del mundo en ese entonces. Luego en semifinales no pudo pasar el escollo de Sao Paulo, que luego ganaría la Libertadores y la Intercontinental. Pero se dio el lujo de ser el único equipo que pudo vencer a ese plantel brasileño. Con goles de Gavica y Gilson, la victoria fue en Guayaquil 2-0, quedado tan solo a un gol de aspirar a definir por penales. ¡MOMENTOS BRILLANTES DE BARCELONA! ¡MOMENTOS BRILLANTES DE BARCELONA!